Hace como un mes más o menos nos planteamos como Mundo Sin Guerras cuál sería nuestro papel ante las nuevas elecciones generales, un poco qué tipo de cosa o de información sería interesante que los partidos nos dieran. Entonces elaboramos una carta, elaboramos unas preguntas porque nos interesa mucho saber si en sus programas han contemplado algo respecto al desarme, respecto a estas inversiones en armamento, respecto a cómo construir un mundo en paz, si ellos se lo han planteado y qué nos pueden ofrecer. Entonces, bueno, ya hemos montado una web, ya hemos consultado a partidos. Vale, esa es la web desde la que, bueno, pues estamos lanzando la consulta a esos partidos y recabando un poquito la información. Un poco queríamos preguntarles en torno a los cinco puntos que son los puntos centrales de Mundo Sin Guerras, que son el desarme nuclear mundial, la retirada de tropas de ocupación, el desarme convencional progresivo y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia constitucional a la guerra. Entonces, en base a estas cinco temáticas elaboramos una serie de preguntas. Que sí que me gustaría leeroslas. Esta es la carta que se envió a los partidos, presentando un poco el interés, porque lo que queríamos era hacer una difusión pública de estas propuestas que tienen los partidos políticos, para ver si luego se ajustan al programa. Y si no tienen en sus programas contemplado nada al respecto, pues que vayan pensando algo de cara a futuro, porque es un tema interesante y preocupante. Las preguntas que enviamos son ¿Qué propuestas incluye su programa respecto a la cuantía de los gastos militares, incluyendo presupuestos del Ministerio de Defensa, organismos militares internacionales e IMAX de militar? La segunda, ¿elaborarán un informe recopilando la totalidad de presupuestos públicos destinados a defensa? Y así no tendríais que recopilar tantos datos. Que nos dé las cuentas claritas, es lo que queremos también. La tercera pregunta es si tienen intención de continuar el proyecto que pone a la base naval de Rota al servicio del escudo antimisiles de la OTAN. Sabemos que este es un proyecto que fue firmado hace tiempo y que pareciera que es inevitable que continúen con él. Pero con gran intención política podríamos salir de estos proyectos y encaminarnos a otros más interesantes para la vida, que aseguren la vida de las personas. La cuarta pregunta es ¿Hace tiempo que países como Costa Rica renunciaron a tener un ejército? Otros como Bolivia han incluido en su constitución la renuncia expresa al uso de la guerra como medio de resolver los conflictos. ¿Contempla su programa medidas similares? La quinta pregunta es ¿España se ha consolidado en 2011 como el octavo exportador de armas del mundo? En gran parte gracias a contratos del Gobierno. ¿Contempla su programa alguna medida tendente a la regulación de este comercio? La sexta pregunta sería ¿Expresa su programa la renuncia a la fabricación, uso y almacenamiento de armas nucleares en el territorio español? Parece que no contamos con misiles nucleares aquí en España pero todos los aviones que aterrizan y llevan y hace escala... En fin, es un grave problema y queríamos saber la opinión de los partidos en su totalidad. Continuamos preguntándoles o indicándoles que nos indiquen las medidas que recoge su programa encaminadas a la eliminación de las armas nucleares a nivel mundial y el fomento del desarme progresivo de las armas convencionales a nivel internacional. También les preguntábamos sobre una posible redefinición del rol de las Fuerzas Armadas hacia la prevención de las guerras, indique las medidas que contempla su programa encaminadas a limitar el uso de las Fuerzas Armadas y también por las medidas que se encaminan a democratizar su funcionamiento y sus relaciones con la sociedad civil. Y por último, les preguntamos acerca de qué planes tiene su partido respecto a las tropas que se encuentran en misiones en el extranjero. Bueno, lo bueno es que lanzamos estas preguntas pues el martes miércoles de la semana pasada enviamos por correo electrónico primero buscamos todos los partidos que se presentan a las elecciones buscamos todas sus direcciones de correo, son 69 candidaturas y nos han empezado a contestar. Entonces, bueno, a lo largo de la semana esperamos empezar a subir esas respuestas a la web y tenemos intención de, bueno, pues hacer un informe a la vista de todas las respuestas que nos den. Entonces, bueno, grata sorpresa nos llevamos al saber que hay bastantes partidos que tienen algo contemplado en su programa electoral y hay otros que, bueno, pues en concreto de 69 partidos a los que hemos preguntado nos han contestado ya 13 y entre esos 13 solo ha habido cuatro que nos han dicho que su programa no lo contempla alguno por tratarse de un partido político regionalista y centrarse exclusivamente en cuestiones de su región luego ha habido dos casos que lo que aspiran es a dar la voz al pueblo a través de medidas bueno, a través de internet entonces estos están a las expensas de crear una manera de contemplar la información que los ciudadanos les aportemos entonces estos no tienen un programa electoral como tal entonces, bueno, un poco ya para que os hagáis una idea, ¿no? estos son todos los partidos a los que preguntamos y las respuestas nos han ido llegando y nada, en los próximos días si queréis la página web donde vamos a ir manteniendo al día todo esto es desde la web de mundosinguerras.es que es la web de mundosinguerras en España hay un botón para llegar a ella pero específicamente podéis llegar también desde www.mundosinguerras.es barra consulta a partidos y ahí está todo expuesto ¿vale? y nada, daros las gracias por estar aquí aplausos Gracias.